Hola amigos del Inside con Joshua Beloki, hoy desde luego que no os podíamos defraudar. Durante todos estos días estamos hablando de Vuelta Ciclista España, estamos hablando de una gran carrera, una carrera que además va muy bien, yo creo que en todos los sentidos, que estamos disfrutando muchísimo y para ello teníamos que hablar con alguien que va desde dentro de la carretera y además que creo que su punto de vista es un punto de vista mucho más que interesante. Saludamos de nuevo a un amigo, porque sabéis que en el Inside siempre tiene que ser un buen amigo. Chente García Costa, ¿qué pasa tío? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bien, Joseba, bien. Con calor. En la habitación, con el aire condicionado a tope, ¿para qué te va a engañar? Hemos pasado, bueno, yo he pasado algo menos calor, pero bueno, ha sido un día de mucho calor, mucho calor. A mí el coche me ha marcado 42, bueno, pues igual, que sea 40, 40 es una fiebre alta. Una fiebre alta y una fiebre clara. Para andar en bici, pues ha sido un día duro. Ha sido un día duro porque se ha salido a mil, otro día muy intenso para coger la escapada, la escapada se ha hecho en el kilómetro cien, se ha salido cinco. Había equipos que no me varía, que querían llevar el sprint, obviamente, y ya tenían un poco a mano y bueno, eso ha hecho pues que pasemos muy rápido todo el día. Y luego pues ya conoces tu Cerro Muriano y la bajada va a Córdoba, que es unas carreteras, pues eso, muy sinuosas, bastante peligrosas y bueno, de hecho, pues eso, ha habido bastante tensión, la verdad. Sí, gente, porque estamos viendo una vuelta que quizás, bueno, han desaparecido, salvo quizás ayer en esa última parte de carrera. El resto estamos viendo etapas normales, con puertos ciclables, sin locuras hasta ahora, pero en el que se está yendo muy rápido. O sea, yo creo que está siendo una vuelta que desde fuera se está viendo que va muy, muy rápido. Sí, la verdad que sí, yo no sé por qué, las escapadas tardan muchísimo en salir. Ayer fueron 83, ¿de acuerdo? Ante ayer fueron otros tantos, o sea, son escapadas que cuestan mucho y ya sabes que cuanto más cuesta, pues es un terreno sinuoso, pues gente mejor se mete, ¿no? Gente más buena se mete y eso hace pues que por detrás luego se vaya rápido, ¿no? En fin, ya se ha sido, ¿no? Todas las escapadas que se han hecho hasta ahora que en teoría han podido llegar a meta, pues ha sido unas salidas terribles, unas salidas terribles y a la rapidez, pues eso, hay que añadirle un poco, pues el calor de todos estos días, ¿no? Yo no sé exactamente cantidades, pero muchísimos bidones, kilos de hielo, de todo, ¿no? Al final se va muy rápido y con el calor, pues eso, pues bebe el doble, bebe el doble y hace pues que tan todavía, van bebiendo muchísimo, pues llega mucha gente de si de la zona a las habitaciones, ¿no? Entonces, eso es un comienzo de vuelta en ese aspecto, pues bastante complicado, complicado porque, pues porque todo eso pues llega a una fatiga que seguramente veamos los siguientes días. Va a pasar factura la última semana, ¿no? Sí, sí, porque la última semana es durísima, o sea, la última semana, ya ves, mañana es un día de sprinter, claramente, que seguramente llegarán los tipos de sprinter, si tienen muchas ganas de controlar, yo creo que sí, y luego ya lo metemos en el fin de semana intenso, el día de descanso, un día por Cantabria, que será más o menos esta de la sprint, y luego entramos ya en lleno, que es Asturias, ¿no? Asturias, que este año Asturias es bastante duro, ¿no? Ya, pues ya nos meten los lagos con un puerto inédito, que es, pues eso, tiene el Suantel dos veces, y sobre todo la etapa Rímel, que es muy dura, y luego sin olvidarnos la de Galicia del sábado, que también es, o sea, que creo que puede pasar de todo todavía. Bueno, tenéis que estar ilusionado, gente, porque la cosa va bien, ¿no? Te veo serio, joder, ostras, que va bien la cosa. No, 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 claro, ya sabes, con esto de hablar no me gusta mucho, y por esta historia que más, que yo de estas videollamadas no soy mucho, ¿sabes? Yo soy más ranclado en el siglo XX. Sales hasta guapo, joder. Sales hasta guapo, joder. Sí, claro, hasta guapo. No, en serio, no, la verdad que hemos, el equipo va muy bien, la verdad. Hemos tenido dos bajas muy importantes. La de Johan fue una baja muy importante, porque el chaval venía haciendo una grandísima vuelta, y la del bala pues fue una baja vital, o sea, una baja que era la que nos iba a proporcionar situaciones de carrera muy ventajosas para nosotros, ¿no? Entonces, pues claro, cuando ya tenemos al bala, pues la estrategia cambia por completo, ¿no? Luego, pues los que están, están muy bien. O sea, ahí están Enric Mas y Miguel Ángel, que la verdad que están muy bien. La verdad que yo a Enric lo veo súper bien, y a Miguel Ángel también muy bien, y luego los demás también, ¿no? Entonces, pues claro, al estar menos, pues tenemos que ir con un poco más de cuidado, ¿no? Los tíos menos se nota mucho, ¿no? Se nota mucho y no, la verdad, no es que esté serio, ¿no? Pero la vuelta nos va muy bien. O sea, nos va muy bien hasta ahora. Hemos salvado, pues, situaciones complicadas, ¿no? Hoy también ha habido una caída ahí. Pensábamos que estaba Enric, pero al final no. Se ha caído Nelson, que es un tío súper clave para todos. Y bueno, creo que no se ha hecho nada. Yo lo he visto y no se ha hecho nada. Pero todos los días hay algo, todos los días hay algo. Y al final, pues eso, hace que estemos un poco en tensión, ¿no? Otro día. Y bueno, y al final el equipo está bien y vamos a ir pasando los días a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero como te digo, la avanzada de Alejandro, pues, para el tema de estrategia, pues nos deja un poco cojos. Bueno, yo creo que en el tema de estrategia os deja cojos. Estoy de acuerdo. Creo que iba a ser, yo creo que un elemento súper importante, ya no solamente para vosotros, para el equipo, sino también para la vuelta. Pero yo creo que para ti, en ese sentido, se te vio tocado, gente. ¿Cómo viviste ese momento de la caída de Alejandro? Porque tuvo que ser jodido, ¿no? Sí, bueno, creas, date cuenta que yo con Alejandro estoy desde 2005. Hemos compartido un montón de días de habitación, un montón de días de carreras. Le he echado la bronca, me la ha echado él a mí. Pegarle, pues he estado a punto alguna vez, por alguna cagada que ha hecho. Él a mí no tantas. Y luego, claro, de director, pues llevo, pues los años que llevo, pues estoy con él, ¿no? Al final es una relación muy fuerte, ¿no? La que tenemos, una amistad muy fuerte. Y la verdad que me fastidió, porque, mira, estábamos volviendo la carrera, estábamos volviendo la carrera. Ya les había dicho que era el sitio, íbamos a mover a ver qué pasaba, teníamos gente por delante, la habíamos parado, o sea, estaba moviendo un poco la carrera. Y la verdad que cuando le vi en el suelo, al principio dije, ah, no se ha hecho nada. Pero cuando le vi levantarse, dije, uy, y claro, y a Alejandro yo le conozco, ¿no? Es un poco pupas, no pupas, sino un poco hipocontiaco, ¿no? Que si todo le parece, y me dio mucha pena, la verdad, que si fuese así de la vuelta a sus 41 años, una vuelta que se le veía muy bien y que el tío estaba súper centrado y tal, pues pena, pena. Y la verdad, pues ya estuvimos ahí tanto tiempo que casi se nos olvida la carrera. O sea, imagínate cómo estábamos, que de estar ahí atacando ya dejamos hasta un poco abandonados, no abandonados, pero estuvimos con él apoyándole, ¿no? Pues lo estaba pasando fatal. Ahí Alejandro pasó un momento muy, muy malo, muy malo, y bueno, había que estar con él, ¿no? Al final, esto es así. No hay que apoyar al corredor y en este caso, pues eso, tanta amistad y todo. Pues eso, estar ahí con él, apoyarle y bueno, mira, ya me mandó, antes de ayer que se montaba el rodillo, digo, tío, qué gana que hoy, no sé si habéis visto el vídeo que ha puesto él haciendo rodillo, ya mueve la mano para arriba, para abajo, digo, este ya está otra vez entrenando para estar bien, o sea, tío, la verdad que hay que alagarle, tío, las ganas que tiene, cómo se cuida, cómo entrena, las ganas que tiene a sus 41 años, que para el resto de los mortales es casi impensable, ¿no? Que un tío con 41 años tenga esas ganas de entrenar, sobre todo, que ya sabes tú que lo jodido que es entrenar a diario, de cuidarse de todo, ¿no? Y el tío, pues está súper centrado y es súper profesional, ¿no? Y seguramente lo tengamos dando guerra pronto, una vez. Yo creo que sí, pero, y esto va ya no solamente como técnico del Movistar, sino como ochenten. ¿Tú crees que esta ha sido la última vuelta a España de Alejandro? ¿O te gusta? ¿O no? A mí no me gustaría, ¿no? Porque, claro, yo cuando le vi que se cayó de esa forma, yo me acordé de mí también, porque yo en mi última vuelta, pues ya me pegué en un cacharrazón, que ya tenía decidido cómo iba a seguir, pero fastidia mucho bajarte de una vuelta así, ¿no? Cuando estás en esas claves, ¿no? Pero yo creo que seguramente está todo, yo creo que va a seguir otro año y seguramente lo tenemos en la vuelta, ¿no? Porque ya le dije, Alejandro, vamos a hacer un calendario para que disfrutes muy tranquilo y que te despidas en la vuelta como es debido. O sea, yo creo que la gente que viene, no tengo ni idea, ¿eh? Pero lo que hable yo con él, pues que se haga, pues eso, para hacer un buen año y un poco de despedida, ¿no? Yo creo que sería, a ver, ya sé qué es lo que dices, al final es pedirle a alguien que, o que todo el mundo le va, no sé, le va a empujar, ¿no? Digamos, a que, y yo el primero que, el otro día, yo puse un tuit en el que decía eso, ¿no? O sea, yo quiero a Alejandro en el 2022, porque creo además que él se merece salir, no con una placa tocada de la clavícula, operarse, y aunque ahora termine la temporada, yo creo que terminar en una vuelta a España, pues como lo hicieron los contador y compañía, yo creo que, ostras, sería algo especial para él. Claro, 42 años, pero yo creo que es un corredor que tiene correa. Yo me quedo con ese detalle, yo cuando he visto el vídeo de hoy, digo, joder, es que ahí es donde se nota que es un corredor que ha nacido para ser ciclista y ya está. O sea, aparte de ser el ciclista más completo que creo que ha habido en la historia del ciclismo español, yo creo que es un corredor que le sigue gustando el jaleo y que, lógicamente, pues todo hace pensar que estará. Pero yo creo que sí, que el ciclismo también se lo merece. Yo, una pregunta, gente, el otro día vimos, no sé, ¿tú crees que también a vosotros os influyó? Y yo me quedo con esa imagen tuya, con él abrazado. Yo creo que ese es un momento, además, que el ciclista lo agradece muchísimo. A mí me tocó en mi caída y creo que es un momento bonito. Y es emotivo y sincero. Yo le diría que ese abrazo siempre es sincero. Y luego, aparte, vamos un poco a la cuestión táctica, ¿no? Es decir, ¿tú no crees que el equipo también, aunque luego las cosas fueron bien, lo notó? Es decir, como que estuvieron en ese paz, como una especie de bloqueo, ¿no? Porque se les vio muy bien moverse, pero, ostras, como que hubo un bloqueo, ¿no? Es decir, ostras, nos falta una pieza que habrá pasado, que no habrá pasado. ¿Cómo transmitisteis? ¿Transmitisteis eso vosotros a los corredores por emisora, gente? No, a mí enseguida Enri ya me dijo que se había caído Alejandro, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando ya estuvimos ese montón de tiempo allí, ya habíamos parado a Van Nelsen, estuvimos... Pues también íbamos a parar a Carlos a Verona. Y luego, pues, todo el tiempo que estuvimos allí, pues estuvimos un poco... Pues sin estar en carrera, ¿para qué te voy a engañar? Pues para engañar, te voy a decir, ¿no? Que estamos como si no estuviésemos en carrera, ¿por qué? Porque estábamos todos muy preocupados por el estado de Alejandro y sobre todo a ver si podía seguir. Que, de hecho, el tío, vamos, se voltó en la bicicleta y le tuvimos que parar porque veíamos que no podía dar pedales, no podía ni agarrar en ningún lado, ni nada, o sea, tuvimos que parar. Y luego ya cuando ya lo bajamos, ya lo metimos en la ambulancia, a mí me costó bastante llegar otra vez al pelotón y sí, les avisé. Entonces, en ese momento ya decidimos que dejar a Carlos en la fuga si podía la etapa y el tío lo hizo fenomenal. Y luego, pues claro, les tienes que animar a los chavales, ¿no? Decirles, pues eso, que Alejandro ya no estaba y que había que seguir para adelante y sobre todo que teníamos que seguir la misma línea que habíamos corrido hasta ahora, pues porque él nos iba a estar viendo de la televisión y seguramente nos iba a empujar, ¿no? Entonces, todo eso en carrera, ¿no? No es fácil, ¿no? Una noticia así, seguramente los corredores, pues muchos, pues no, pues se vienen abajo, ¿no? Porque Alejandro al final es un tío súper clave en el equipo, ¿no? No es solo en la carretera o, ¿no? Es el que anima el contador en el bus, el que anima el contador en las cenas, o sea, es un tío que siempre está ahí, opina y su experiencia siempre es muy válida, ¿no? Entonces, pues una pérdida así, pues la gente estaba tocada, ¿no? Entonces, al día siguiente, pues nos tocó dar una charla un poco, pues eso, animando a todo el mundo y que esto tenía que seguir la misma línea, ¿no? La misma línea le vamos a echar mucho en falta, pero nos teníamos que multiplicar casi por dos, ¿sabes? O sea, todos los que estamos casi por dos y, bueno, en eso estamos, Joseba. Al final, la pérdida de este hombre ha sido, bueno, como te digo, que nos ha trastocado muchos planes que teníamos, y al final, pues tenemos que correr de otra forma. Bueno, yo creo que psicológicamente también, pues para un corredor, el saber el por qué, ¿no? Yo creo que cuando al final, si hubiese sido porque se hubiese despatarrado por ahí y, bueno, pues te has quedado, entonces ya para el día siguiente ya estás pensando si tiene o no tiene fuerza, si va, al final has ido por una caída, has ido a casa por una caída y lo que dices, al final te tienes que multiplicar, que no es fácil tampoco, porque, claro, tenéis ahora mismo algo por delante, un reto importante. Es verdad que Roglic, hoy habéis tenido a Oliveira en el suelo, pero también hasta Roglic, o sea, parece que no deja de dar sorpresas este tío. O sea, es un tío que parece que puede llegar a ser un líder sólido en el caso de que sea el siguiente mayor rojo, pero por otra parte estáis, yo creo que estáis más cerca, o es mi opinión, estáis más cerca del líder de lo que muestra la clasificación. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hay que esperar, ¿no? Al final hay que esperar un poco, a ver, ¿no? Hay que esperar un poco a las etapas que mejor nos van, ¿no? Vamos a ver, yo sabía que en Valdepeña de Jaén pues un zarpazo nos iba a dar. Eso está claro, le viene muy bien sobre el pecho, pero tenemos que esperar un poco a ver qué tal va, ¿no? De sobra he visto que la última semana pues también al hombre le cuesta un poco, ¿no? Entonces, pues esperemos que a nosotros nos cueste y podamos entrar allí dando guerra, ¿no? Ese es el sueño de todo el mundo, ¿no? Y bueno, como al final vamos a entrar en una semana y media que es muy dura y espera un poquito, sobre todo que recupere un poco los chavales que llevan una talla tremenda, ¿no? Porque al final el trabajo que tienen que hacer cinco lo tienen que hacer tres y eso también, claro, eso también pues se nota, ¿no? Tiene que recuperarlos un poco más. Pero bueno, como dices, la cosa va bien, estamos cerca, estamos muy cerca del mayor rojo y tenemos que seguir a la línea y correr como hasta ahora, ¿no? Correr como hasta ahora y estar ahí bien atentos en todo momento. Gente, yo creo que viendo cómo va un poquito la carrera y viendo cuando se mueve el árbol o cuando movéis el árbol también, yo creo que hay un corredor ahí que es Haig que está ahí, que es un corredor que también es valiente, que es un corredor que viene, digamos, de una segunda vuelta ya que la primera era el Tour, pero por circunstancias pues todo se truncó. Un Bahrein, ostras, va a haber una guerra de guerrillas también, ¿no? Es decir, me refiero que hay mucha gente ahora mismo con mucho trabajo por hacer aunque quizás no todos son rematadores pero yo creo que va a haber una vuelta en la que quizás las segundas opciones van a tener oportunidad y vosotros ahí, ¿vale? Está Enric, que quizás es el que más está aguantando los envites de Roglic pero también está Superman, ¿no? Yo creo que ahí os veis favorecidos ahora mismo también por una situación táctica, ¿no? Sí, en un momento clave de carrera, sí pero en un momento intermedio pues ahí igual estamos un poco más perdidos no más perdidos sino ineficientes, ¿no? Pero para eso, ¿no? Entonces, pues, tenemos que conseguir que sea, pues, el momento en el que queramos nosotros, ¿no? El que nos gustaría, ¿sabes? Al final es difícil, ¿no? Pero, sí, mira, el caso de Heidel Baray, pues ya ves este es uno de los de los beneficiados del día de Alejandro, ¿no? Estaba en la jugada y normalmente si todo un club le ha sido herido como tendría que herido ahora mismo Haid tendría dos minutos menos ¿no? Sí, sí Más Sí, sí Más, más Sí, sí O más tiempo, ¿no? Entonces es uno de los beneficiados Y bueno como dices es un gran corredor y estará ahí dando guerra encima es valiente después de que están un poco ahí pues atentos también a a los Bahrain que tiene un gran equipo que no tiene gente muy buena Sí Aunque Miquel se haya desconectado un poco de la carrera para intentar otras cosas ¿no? Pero es un gran equipo y claro que hay que estar muy pendientes de ellos también Hay que estar muy pendientes porque prácticamente también hace las cosas muy bien Oye, gente Yenric A mí especialmente me está sorprendiendo Mira, yo antes de la vuelta estuve estuve unos días por por Andorra y la gente me comentaba quien la había visto entrenar y quien incluso había compartido con el entrenamiento me decía Enrique está muy bien Él lógicamente en ese subidón dice que está en el mejor momento Yo voy más allá Creo que a nivel incluso en declaraciones y demás se le está anotando muy sólido ¿no? Es verdad que quizás era Alejandro el que más tranquilidad le podría dar en ese sentido por el respaldo y por la juventud la veteranía y demás pero ostras ha dado uno no ha dado dos saltos de calidad Enrique en esta vuelta Sí lo que más ha ganado además de que el tío está muy bien ¿no? Ha hecho las cosas muy bien Se ha cuidado mucho entre el tour y la vuelta y ha entrenado como es debido y luego pues el punto que te deja el tour estaba en un estado muy bueno ¿no? y luego lo que ha ganado yo creo es confianza en sí mismo ¿sabes? Con la confianza que tiene ahora en sí mismo pues todo lo demás es todo ¿no? El tío pues tiene mucha confianza en sí mismo y en el equipo y bueno y se le ve hacer cosas que antes no lo hemos visto hacer ¿no? Entonces pues eso también es bueno ya le digo yo la euforia es muy mala peligrosa porque te suele hacer que te anticipes y si te anticipas pues pues te molas ¿no? Como suelo decir yo ¿no? Pero no el tío está bien el tío está bien centrado que es lo más importante y y sobre todo seguro y con esa seguridad yo creo que el tío pues está donde está al final esto ya sabes lo que es esto es confiar en ti que el trabajo está bien hecho y si las cosas te salen medio bien con la confianza te vas creciendo y eso es casi Sí, me está claro yo creo que al final es una cuestión también de madurez que te llega porque él ya sabe lo que es hacer segundo en una vuelta pero para entonces pues bueno todavía era un pipiolo ¿no? Entonces ahora ya ha cambiado un poco un par de golpes también que se ha podido llevar pero es un corredor que viene de hacer ostras ha hecho quinto en el tour dos ocasiones ostras yo creo que tiene un bagaje ya importante y yo creo sinceramente que se le está se le está viendo en cómo está en carrera a mí me está llamando mucho la atención ayer también lo bien colocado que entró en esa parte del repecho es cómo va en carrera o sea y yo creo que eso también de cara al grupo tiene que generar unas expectativas dices ostras que la cosa va bien ¿no? Sí la verdad que tenemos tenemos gente con mucha experiencia tienes a Imanol tienes a a Rojillas tienes a Nelson son tíos súper experimentados luego tienes a Carlos que está cogiendo ya un nivel tremendo que hace cosas muy importantes en momentos claves como ayer meterles a Miguel Ángel y a Enrique en el repecho donde les metió eso es un trabajazo entonces ellos lo que sí están también son seguros de su experiencia y de la forma que tienen de hacer las cosas luego pues lo más importante es que ven que entran en los sitios perfectos o donde hay peligro bien colocados y eso pues pues hace que el grupo pues corra de esa forma ¿no? corra de esa forma bien colocados y y teniendo bien claro dónde dónde hay que estar dónde hay que estar y eso con la experiencia que tiene ya Enrique y la pues eso con los dos quintos puestos de año pasado más el el segundo de años anteriores pues hace que el tío pues esté mucho más seguro y eso pues le ayuda a su seguridad entonces pues pues bueno al final eh vamos haciendo pues que dándole confianza ¿no? el tío ya va pues estudiando confía mucho en el equipo y y eso es muy importante tanto él como como Miragangel también ¿no? eso Miragangel también está muy atento y y está en todo momento con sus compañeros ¿no? sabe que confía en ellos y que los sitios donde tiene que estar si o si tiene que estar y eso pues hace que que todo grupo esté muy oído no a mí es una de las cosas además que gratamente me ha sorprendido también esa parte de la llegada de Miguel Ángel al equipo es como como está ¿no? dentro de se le ve en todo momento en esa estructura que que optáis por por ir siempre delante ayer creo que esa exhibición de de Immanuel durante unos cuantos kilómetros en el que cogió la cabeza del del descenso o sea yo creo que fue una una pasada bueno yo creo que el equipo está está compensado oye ¿vives con muchos nervios desde el coche ahí la jugada o qué? bueno pues no te voy a decir que no no son momentos con esas bajadas y la caída pues no va con nervios aunque siempre intentas estar tranquilo es difícil es difícil porque aquí pues tiene responsabilidad y no es fácil no es fácil llevar allí serenidad en un coche cuando vas allí pues son un montón de trampas y caídas y hostilities pero bueno al final al final hay que saber llevar y ya tenemos unos años de experiencia ya estuvimos en los giros de Richard en un montón de carreras y al final pues ya sabes que Dios aprieta pero no ahoga ¿no? que siempre se sale todo por un lado hay que acertar del lado ellos hay que acertar del lado claro el problema es eso blanco o negro no sabes cuál coger y bueno que las hemos vivido que al final tenemos muchos años en la yo rompo una lanza a favor vuestro de los directores que no tiene que ser nada fácil porque aunque piensas que tengas todo el librillo estudiado y que llevas muchos años corriendo en bicicleta ostras el ser director también y en situaciones como la que dices como os ha ocurrido con el tema de Alejandro dices hostia por momentos parece que se me ha caído el mundo en dos minutos y el saber reponerte de todo esto ya puedes saber de bici lo que quieras ya puedes tener las carreras ganadas trabajadas perseguidas lo que quieras que al final te puede el corazón y tiene que ser difícil yo por eso le doy mucho valor a esa posición vuestra al volante no al final tú puedes saber mucho de ciclismo puedes conducir muy bien si quieres puedes saber donde tienes que dar agua donde no pero aquí yo siempre he dicho una de las cosas más importantes es un poco de psicología con todo el mundo al final estamos aquí 27 personas con corredores con tal al final esto para que vaya bien tienes que tener bastante psicología y bueno intentar que las cosas vayan bien y eso es lo complicado de ser director al final de ir al coche y dar agua y luego pues eso al final en el coche tú haces un plan y seguramente de 100 planes que haces 98 te salgan papelera sean dos tienes que andar todo el día a ver cómo vas improvisando eso pues también es complicado muy bien pues nada que mira que me alegro que estés bien que el equipo esté bien que el problema de Alejandro pues creo que ojalá ojalá se solvente y porque a mí me gustaría y especialmente creo que que la vuelta el ciclismo y demás pues bueno tiene que ser ese escenario en el que Alejandro algún día se despida y que nada que tengáis buena vuelta si a vosotros os va bien en la vuelta yo creo que nosotros lo vamos a disfrutar mucho porque es señal de que va a haber carrera bonita que no pase nada que no te pongas muy nervioso en el coche y por lo menos la mente despejada sobre todo oye te vas a reír que por tu culpa la fuga de la fuga lo he escuchado a periodistas la fuga de la fuga cuidado gente la que estás preparando mucho pero sabes cuando me enteré cuando me di cuenta de esa frase la llevo entiendo muchos años la segunda vez la primera vez que fui al tour ya ves que duré siete días con la clavitud pero la segunda vez que fue en el 98 que a mí me metí en tres fugas por ahí y dije aquí si quieres hacer algo como no cojas la fuga de la fuga estás muy jodido entonces y ahora me llama la atención y no y me alegra que después de 23 años pues oye que sea tan que se haya hecho viral esa frase es una frase vamos que más verdad que un santo o sea luego piernas fuga de la fuga y luego patas si no si no olvídate también pero si no estás en la fuga de la fuga olvídate también es como si vuelves a pelotón otra vez sabes es así es como si vuelves a pelotón otra vez para intentar coger la fuga al día siguiente y luego la fuga de la fuga y es así subjetivamente joder que sí joder que sí pero hasta el final es eso es estar en el sitio y sobre todo luego tener tener patas bueno gente que gracias tío que siempre un placer desde hace muchos años algún día contaremos nuestras aventuras allá por el 93 exactamente son muy buenas son muy buenas son muy buenas y las tenemos siempre sí aquí y nada y ahora que se para la gente que compartimos pelotón cadete con nuestros hijos que nos lo pasamos también muy bien al borde de la carretera tenemos la suerte de que nuestros hijos también comparten pelotón y nos vemos ya más a menudo y que ha lo dicho gente que gracias tío que gracias por este huequito sabemos que vuestra agenda también en la vuelta es una pues bueno una faena el que estáis muy atareados y que hayas acabado este ratito para estar con nosotros pues genial que vaya muy bien que suerte y sobre todo yo te digo que salud porque el resto como dices tú es cuestión de patas vale muy bien joseba un abrazo y a vosotros nada despediros hasta el siguiente inside yo creo que va a ser en breve y seguro que con uno o con una protagonista también del mundo del ciclismo que nos contará hoy me ha hecho mucha ilusión estar con chente ya os contaremos algún de los tenemos que contar pero lo contaremos los dos aquellas aventuras que tenemos nosotros desde hace ya muchísimos años cuando éramos amateur y que ha marcado como dice chente no solamente aquí sino que nos ha marcado aquí a todos hasta la próxima nos vemos ya sabéis que luego me echan la bronca hay que darle al like un gusta bueno el rollo ese y sobre todo suscribiros vale nos vemos chao ur